Música 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 Y me dijo, hijito querido, cuando sea grande, será cuando toman. Yo le conté, mamita querida, si tú me permites, quiero ser cantó. Sos tan chiquitito, lleno de futuro, y tú, hijo mío, serás mi protector. Mamita, alegría y mi vida contenta, con mucha alegría, si yo soy cantó. ¡Gracias! Mi mami me dijo, hijito querido, cuando sea grande, será cuando toman. Yo le conté, mamita querida, si tú me permites, quiero ser cantó. Aquí ya me tienen gozoso y contento, para todo el mundo ya va mi canción. Que lleve al cariño de un niño obediente, a toda la gente, canto por amor. Oh, Santa Patrona de la Tierra mía, estoy de rodillas, voy junto a tu altar. Tú eres la estrella, la segunda guía, de esta rica y bella tierra de azahar. Mi pecho que late, por ti madre mía, aclama tu nombre, querida Asunción. Soy tu sentinela, de noche y de día, bajo este sagrado, mando trillalón. El cariño anuncia, el cariño anuncia, que llega el gran día, las campanas suenan, junto a la asunción. Adorna tus calles, defuma las flores, buena negra espacio, salva de cañón. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Jeces y oficiales de filandrios Cualquier soldado de aquel paladín Hombre y mujer están orgullosos Atunción querida por verte un jardín Con Dios y la patria, señor presidente Gobierna buscando la prosperidad Quiere que su pueblo en el continente Sea el ejemplo vivo de progreso y paz El calín anuncia que llega el gran día Las campanas suenan en toda asunción Adornan tus calles, perfumadas flores Suenan en el espacio, salva de cañón Música 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 Con respeto Música 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 A como buen Alfonso Ibasú, hoy meña de Ibasú, Santa Rosa, San José, Córdobaña en Bereje, a toito Alfonso Piajú. A como buen 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 Alfonso Piajú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!